en nuestras redes sociales, cómo dos islas de Sonora preservan la biodiversidad mundial. Cerramos con buenas noticias diario, le damos y le tratamos de dar buenas noticias porque la gente quiere saber más de buenas noticias. Anjanet Cebaduda Soto escribía, en la costa del estado de Sonora, frente a Bahía de Quino, uno de los destinos turísticos más hermosos, conocida como la Perla del Mar de Cortés, se ubican en dos islas de riqueza única, que es la isla San Pedro Mártir y la isla Tiburón. Ella es candidata a doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, es especialista también en temas de medio ambiente y desarrollo urbano. ¿De qué se trata esta interesante información? ¿Cómo tenemos dos islas que preservan la biodiversidad mundial? ¿Cómo interpretar esto? Anjanet, buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días. Explícanos, ¿a qué se refiere con que preservan la biodiversidad mundial? Mira Luis Alberto, estas dos islas que están ubicadas en el Mar de Cortés, tienen una cantidad de especies, tanto de flora y fauna, que son consideradas como patrimonio mundial de la humanidad. En ellas existen más o menos 25% de las especies marinas más importantes del mundo y 75% de las especies que existen en aguas mexicanas. Es el lugar, mira, Isla San Pedro Mártir es el lugar más importante donde existe la colonia de pájaros bobos de patas cafés y de patas azules, que son especies ya catalogadas como en extinción, en posible extinción. Y en la isla Tiburón también existe una colonia muy importante de borrego cimarrón, que como también es conocido, es una de las especies en peligro de extinción, que ya han tenido algunas introducciones de cimarrones para colonizar y que han servido para recolonizar también en todo el estado de Sonora, porque esta especie ya estaba amenazada. Entonces estas dos islas, mira, son ricas también en manglares. Los manglares son ecosistemas únicos que tienen la funcionalidad de ser refugio de aves y como criaderos de moluscos y también invertebrados como el camarón, el cangrejo, que sirven para la pesca. Entonces ahí van naciendo este tipo de especies, son como cuneros, como incubadoras, los manglares. Los manglares son estos árboles, de ahí viene el nombre, que es el árbol de mangle, que son muy resistentes al agua salina. Entonces estos manglares ahí permiten que se aniden a aves, estas especies que te digo como cangrejos, camarón, y ahí empiezan a nacer y son esas incubadoras que van haciendo del mar de Cortés el lugar donde más se pueden reproducir este tipo de peces y que hacen que de ahí sea una de las zonas de mayor comercialización también de pesca, que es una de las cuestiones que es muy rico y eso hace que sea también más propenso a la caza, a la caza furtiva, a la pesca furtiva, porque ahí no está tan controlado. A pesar de que son áreas que ya están protegidas por la legislación mexicana e incluso internacional, pues son catalogadas como áreas nacionales protegidas. Y la UNESCO catalogó a la isla San Pedro Mártir como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Aún así están expuestas a la pesca no controlada, que eso hace que también se pongan en peligro especies marinas que tiran las redes al mar y entonces para pescar y acaban atrapando también al delfín nariz de botella, a la vaquita marina, que son especies endémicas de ahí del Golfo de California. Entonces ese es el peligro de la riqueza tan grande que tiene esta zona en cuanto a diversidad de especies, que hace que también... Son, por ejemplo, en Janet Zuma. Mira, más o menos... Mira, son... Para empezar, fíjate, el Golfo de California tiene 898 islas. Esas islas representan el 50% de nuestro territorio nacional en islas. O sea, es muy rica esta área, ¿no? Ahora, después, si es... Tenemos, mira, por ejemplo... De estas dos islas, ¿no? De Sonora. Estas dos islas. Sí, estas dos islas tienen, mira, tienen lo que te decía, 30 especies de mamíferos que representan 25% de las existentes en el mundo. O sea, es muy importante. En cuanto a aves, pues lo que te decía, el pájaro bobo de patas azules y el bobo de patas cafés son la cuarta colonia más grande del mundo. Entonces, sí son... Es muy representativo el número de especies que tenemos ahí. También, mira, tenemos el delfinaris de botella, las tortugas, caguama, la udigolfina, y son también... Es también uno de los... De las loberas más importantes a nivel mundial. Porque ahí, en la isla San Pedro Mártir, es donde existe la colonia más grande de lobos marinos. Aquí, para... De nuestro país. Entonces, el lobo marino también es una especie que ha sido fuertemente amenazada. Entonces, por eso es muy importante que se sigan haciendo programas y políticas públicas encaminadas a proteger estas islas. Porque, lo que te decía, su riqueza es también una amenaza. Para allá iba. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está en peligro de extensión? Aparte, el borrego sin marrón que me mencionaste. ¿Qué de los... Son más de 30 especies de mamíferos, ¿sí? De aves. No sé si las otras están contabilizadas. A lo mejor digo, estoy pidiendo mucha información. Pero, ¿la totalidad de las especies se puede detectar? ¿Se puede... ¿O las tienen detectadas? Veo que has estado aquí y has investigado, ¿no? Sí, mira, hay estudios. O sea, se han hecho estudios, por ejemplo, pero no hay estudios muy recientes. El más reciente es el que hizo la Comunidad y la Biodiversidad, que es COVID, que es una AC, que hicieron un diagnóstico en 2005. Entonces, son estudios que ya tienen algo de tiempo. Ahora, por ejemplo, la legislación más importante del Golfo de California, porque abarca todo el Golfo de California, no solo estas dos islas, data del 2001. Son programas que se hicieron para... Bueno, es el primer programa que se hizo así ya como en forma del Golfo de California. Entonces, sí, no tengo el dato así de cuántas especies en total, porque son tantas. Mira, hay cactáceas, ¿no? O sea, por ejemplo, también la isla Tiburón es la reserva más importante del palo fierro y el palo verde, que como sabemos, ahí en Sonora se da mucho la artesanía de palo fierro. Entonces, todo este tipo de cosas. También hay cactáceas. Gracias. Muy bien. Janet, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, por favor. ¿Sí? Ok. Gracias. Gracias. Sí, Luis. Estoy hablando con la especialista a Janet Zebaduda Soto, especialista en temas de medio ambiente y desarrollo urbano. Ella publicando un artículo en Sonora Star, con quien tenemos una alianza informativa muy importante en torno a temas de turismo, medio ambiente, empresa y todas las buenas noticias. Anjanet Zebaduda me explicaba de la importancia de estas dos islas que preservan la biodiversidad mundial que tenemos aquí. San Pedro Mártir, isla del Tiburón, aquí en Hermosillo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el llamado que hace San Janet, decía, para cuidar esta biodiversidad? ¿Qué está en peligro de extinción, por ejemplo? No sé. ¿O por dónde empezaríamos? Sí, mira, por ejemplo, una de las especies que son endémicas de Isla San Pedro Mártir es la totoaba, que es este pez que puede llegar a medir hasta dos metros. La totoaba es un pez cuya vejiga natatoria ha sido considerada en Asia como con propiedades curativas. Entonces, hubo mucha extracción de totoaba al grado que su vejiga natatoria puede llegar a costar hasta más de ocho mil dólares. Entonces, eso ha hecho que la totoaba sea un flanco de pesca furtiva y está en peligro de extinción. Es una de las especies que están ahí en peligro de extinción. Entonces, el llamado en realidad es a que se hagan nuevas intervenciones. Yo creo que es tanta la riqueza porque también la Isla San Pedro Mártir está alejada, está muy alejada y eso ha permitido que se conserve más. Está a 60 kilómetros de Bahía de Quino. Pero Isla Tiburón está más cerca. Y Bahía de Quino está muy cerca de Hermosillo y esto ha hecho que la presión por recursos del mar, ¿verdad? Como pescado, marlin, que es también una de las zonas más ricas en marlin, y se consume mucho por la población sonorense, pues eso ha hecho que la presión sobre estas especies sea muy fuerte. Entonces, lo que se debe hacer, mira, es establecer nuevas políticas públicas. Ya están las áreas nacionales protegidas. Es solamente una participación mayor de la población. Incluso, bueno, Isla Tiburón es administrada por los seres. Pues para ellos era considerada como la cuna de sus civilizaciones. Es como volver a este tipo de pautas tradicionales de conservación, ¿no? Volver a estas técnicas que ellos tenían para pesca, para caza, para recolección. Aprender de estas culturas. Y también, ¿por qué no? Ayudarnos de las nuevas tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. Que se pueda hacer un link entre el desarrollo local, ayudar también a las comunidades que son indígenas de nuestro país, reconocerles su valor y sus tradiciones, y hacer este link de, ok, vamos a poder desarrollar, vamos a seguir siendo una fuente de recursos económicos para esas poblaciones pesqueras que viven de ahí, de estos recursos, pero protegiendo estas especies que están en peligro de extinción. Porque también cuando avientan los pescadores las redes, pues llegan a atrapar otro tipo de mamíferos. Y también hasta las aves que son, que están también en peligro de extinción. Entonces, bueno, que realmente el gobierno tiene que preocuparse de hacer políticas públicas nuevas. ¿Cuántos productos, discúlpame, cuánto es de alguna manera las especies, si se pueden identificar que estén en peligro de extinción, de las que estén ahí? ¿Cuáles son? Me abriste el borrego cimarrón, me dijiste. El borrego cimarrón, el palo fierro, el palo verde, la totoaba, el venado bura también es una de las especies, el delfín nariz de botella, la tortuga prieta está en peligro de extinción. Estas son algunas de las que más o menos yo puedo tener identificadas. Hay muchísimas, ¿no? ¿Por qué motivos están? Porque, bueno, la totoaba me queda claro por el consumo, me dijiste, y la no vigilancia y las otras, por ejemplo, la tortuga prieta, el venado, por cacería. Por lo mismo, sí, porque había una casa no controlada. La tortuga prieta igual pues la pescaban para el caparazón, ¿no? Para hacer pulseras, aretes, para comerse la carne, los huevos. Incluso, mira, hasta la investigación científica debe de estar controlada, porque si hacen una recolección más allá de lo que necesitan, de lo que hay, bueno, pues ahí ya están terminando con alguna especie, ¿no? Luego, para identificar, a lo mejor algunos animales a veces los mutilaban al momento de ponerles un identificador. Les extraían sangre, los podían dañar. O sea, todo esto, cualquier actividad, incluso hasta lo científico, que podríamos decir que es algo bueno porque van a ayudar, pues todo eso debe estar regulado. Los desechos científicos a veces no los recogían, los dejaban ahí en la isla. O sea, mira, el mismo turismo es un peligro para estas islas. ¿Por qué? Porque si es un turismo, hay que educar a la población para decirle, oye, tienes que cuidar tus recursos. Y los guías de turistas también deben ser personas que conozcan de la región y que estén debidamente educados y que tengan un apoyo regulatorio. Janet, a ver, tengo, bueno, despido la señal de media cable, permítame, despido la señal de media cable por tiempo y sigo en Proyecto Puente, Proyecto Puente Periodismo Diferente en toda la plataforma. ¿Qué le pides a las autoridades? ¿Qué le corresponde parar esto? ¿O poner los ojos? Mira, yo creo que habría que hacer una revisión del estatus actual de las poblaciones de flora y fauna en estos lugares, establecer una legislación adecuada a la época, que en donde se pueda, como te digo, establecer un link entre el desarrollo local, el desarrollo económico, el turismo y la sustentabilidad de estos ecosistemas tan ricos. Mira, ahí como yo escribí en Sonora Star, que es la plataforma digital de Luis Fernando Erasportillo, con quien yo colaboro desde hace un tiempo, pues tratamos de enfocarnos en lo que tú dijiste, en nuestras noticias positivas, que puedan también, pues, hacernos poner el interés en la riqueza de nuestro país, y que así mismo nos interesemos en, como dices, levantar la voz para pedir a las autoridades que se interesen en legislar y en establecer políticas públicas para apoyar, pues, la riqueza de nuestro país y seguir fomentando el desarrollo sustentable. Sin duda, entonces, el llamado es a todos los niveles, yo creo, pero empezando por los federales, aunque también Hermosillo, que es la idea del tiburón, porque, pues, se tenía que empezar exactamente y hacer la conciencia, por eso la importancia de esta, no viste, sí viste todo el impacto que tuvo, ¿verdad? No sé, en Facebook, con nosotros, es la verdad increíble, todavía el video que hicimos, y por eso quisimos abordar, porque somos aquí medioambientalistas, y sin duda un gran trabajo que hace Luis Fernando y tú a través de Sonora Star y nosotros como aliados para llevar estas noticias. ¿Algo más, Anjanet, que no te haya preguntado que quieras agregar? Pues no, Luis, nada más, como te digo, yo creo que sí. Mira, yo sé que el gobierno federal ahorita, pues, no está interesado en establecer, en dirigir más presupuesto ahorita a estos temas, pero yo creo que a lo mejor haciendo un poquito de, pues, de trabajo, ¿no?, de hacer este diagnóstico, estas propuestas, desde el gobierno local, ¿no?, como dices tú, desde el gobierno municipal, el gobierno estatal, se podría hacer una buena propuesta para que el próximo año le dieran un poquito más de recursos ahí a estas islas y a estos programas de medioambiente. Muy bien, pues, te agradezco mucho, doctora, y esperemos que esta no sea la última vez, te vamos a estar ahí, pues, consultando, ¿no?, con lo que escribas en Sonora Star y para otros temas aquí de Sonora y de medioambiente que nos interesa mucho. Sí, también hay en Sonora Star otros dos artículos míos que escribí sobre las ciudades que les pueden interesar. Ah, muy bien, pues los vamos a estar, por supuesto, publicando y te seguiremos consultando. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. Hasta luego. Igualmente, buenos días. Buen día. Consulte ahí. Hoy Sonora Star, de hecho, o escriben también al respecto ahí de una, pues, de todo, la verdad, son noticias muy buenas que están ahí en proyectopuente.com.mx, que es el software de servicio o el SAS. Ahí se las recomiendo mucho a usted para que lo lea. En proyectopuente.com.mx es el portal de mayor impacto. Ya nos vamos.